Se da la partida de la tercera del programa, parte último, Janin. De inmediato, Paris, Cabuchon, Submichon, buscan la punta, se suma Magic Town, cuatro prácticamente en línea. Gana terreno por el medio, Chaval. Ha recorrido hace los primeros 300 metros con Paris, Magic Town y Submichon peleando la punta. Mejora Janin para pasar al cuarto lugar. Muy cerca al grupo ha quedado Cabuchon, luego lo hace Chaval. Van ingresando así al poste de los últimos 400. Paris marcha con ligera ventaja en el segundo lugar, Submichon. En el tercer puesto lo hace por el medio, Magic Town. Faltando exactamente 250, Paris en la punta. Y va avanzando Janin por dentro para pasar al segundo lugar. Último 100 es Paris el que marcha en la delantera. Janin en el segundo lugar. Faltan 80, Paris por fuera, Janin por fuera. Faltan 30, Paris, Janin, dos en una misma línea. Encima Cabuchon, luego Submichon, Chaval, Colatino. Más atrás finaliza Logística. Llegada de fotografía en la tercera del programa. Entre el número 3, Janin con Esvin Requejo. Síndrome de fotografía en la tercera del documental. En la tercera del programa.